y te compro esa blusita de BTS que tanto te gustó. Claro, nana. Muchas gracias. Vamos, vente. ¿Y ustedes quiénes son? Vengo a ver a mi sobrina. Tal vez no te acuerdes de mí, pero yo soy tu tía de Nora. Supe lo de tus papás y estoy aquí para cuidar de ti. Mi mamá ya dejó de sufrir. Por fin las dos podemos estar tranquilas. No creo que nosotros tanto, porque nos dejó bien endeudados. Pues no había de otra, ni modo que no le diera sus medicinas. ¿Y de qué sirvió? Si de todas maneras se murió y te dejó en la calle. Pues hay que ver de dónde vamos a sacar dinero, porque de algo tenemos que vivir. Ay, mi niña. Ahora sí nos vamos a tener que apretar el cinturón. Ya llegaron las cuentas y tenemos que pagarlas. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? La verdad, yo tengo algo arrado, pero no es mucho. Tú no te preocupes. Yo lo voy a solucionar. De mi cuenta corre que a ti no te falte absolutamente nada. Muchas gracias por dejarme ponerme afuera de su tienda, comadre. Así me siento más segura. Ni me lo agradezcas. Al contrario, yo con gusto, porque cocina bien rico. Lo malo es que si no me controlo, voy a engordar. Te prometo que voy a hacer todas tus quesadillas sin grasa para que te puedas comer las que tú quieras. Y tú ya vete para la casa. Me quiero quedarte a ayudar, nana. Seguramente te van a llegar muchos clientes y vas a necesitar quien te eche en una mano. No. Ya hablé con Toribio y él me va a ayudar a cambio de que yo le pague algo. Yo prefiero que tú te vayas para la casa y no andes en la calle a estas horas. Aparte, no quiero que descuides la escuela. Si quieren, yo puedo llevarla. No te quisiera molestar. Agárralo. Lo haría con gusto. Así llegas segura y vamos platicando. Me parece muy buena idea. Así yo voy a estar más tranquila, pero por favor váyanse con mucho cuidado. Agárrate fuerte para que sepan que no vas sola. Esos muchachos, mira, nunca había visto a Toribio tan entusiasmado. Ven los dedos. Muchas gracias por acompañarme, Toribio. Yo feliz de acompañarte. Eres una chava bien linda. Gracias. ¿Te ofrezco algo? Gracias, pero estoy bien. Tengo que regresarme para ayudar a la chabelita. Sí, yo también tengo que encontrar la manera de ayudarla. Ni crea que la voy a dejar sola con todos los gastos. Aquí tienen sus quesadillas. Espero que las disfruten. Muchas gracias. ¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar en la casa. Sí, lo sé, pero mañana es sábado y no hay clases. Y además, en algún lugar debo de vender mis gelatinas. Es que yo también quiero cooperar con los gastos de la casa. Mi niña, tú no te deberías de preocupar por eso. Ándale, nana. Solo es corresponder a todo lo que haces por mí. No digas que no, chabelita. Los María preparó con mucha ilusión esta sorpresa. Está bien, pero solo los fines de semana y me prometes que no vas a bajar precalificaciones, ¿de acuerdo? Ándale, no vuelvas a poner un pie en mi tienda. No te quiero volver a ver aquí, fuera de aquí. A trabajar, tú a trabajar. ¿Y ahora qué pasó? Pues con la cámara que me puso Toribio, ya supe quién era la empleada que me robaba y la tuve que correr. Pero no hablemos de eso porque nada más hago coraje. Mejor prepárame dos quesadillas de chicharrón. ¡Ay! Para después comerme una de esas gelatinas que se ven tan buenas. ¿Los María las hizo? ¡Ah, sí! Me parece bien. Y si te animas, también las podemos vender en mi tienda. Claro que sí. Si el chiste es que yo también coopere con los gastos de la casa. Eso me gusta. Eres una chica muy responsable. Muchas gracias. Voy. ¿Quién? ¿Dónde está mi dinero? Tranquilo, tranquilo. Tu dinero sí lo tengo, pero lo tengo en el banco. Está guardado en el banco y ya cerró. Pero mañana te lo voy a dar, tú tranquilo. Mañana vengo temprano por Milana. Y si no me la das, te voy a meter un plomazo. Ok. Estás advertido. Ok. No inventes. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar los 80 mil pesos que les debes? ¿Qué te parece si vamos al centro comercial y te compro esa blusita de BTS que tanto te gustó? ¡Claro, Nana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y ustedes quiénes son? Vengo a ver a mi sobrina. Tal vez no te acuerdes de mí, pero yo soy tu tía de Inora. Supe lo de tus papás y estoy aquí para cuidar de ti. Por suerte se me ocurrió venir a la Ciudad de México para que no nos pueda encontrar ese tipo. De lo contrario, ya te hubiera dado un malazo. Y otro a ti. Porque no creo que eso los hubieras quitado conmigo, ¿eh? No inventes. ¿Qué? Es el testamento de mi prima Andrea y su esposo Jorge. Y por lo visto dejaron bien protegidita a mi sobrina. Parece que caímos en blandito. Aquí están las toallas. Óigame, ustedes no tienen derecho de andar esculcando las cosas de esa casa. Ni se te ocurra decirme qué hacer, porque aquí tú solamente eres la sirvienta. Pues soy más que ustedes, que nada más llegaron de arrimados y sin invitación. Así que, por favor, dejen de andar de metiches. No sabía del fallecimiento de los señores Tarán Valdés. Por eso no había dado lectura a su testamento. Sí, lo entiendo, licenciado. Por suerte vine a ver a mi sobrina para saber lo que estaba pasando. Si está de acuerdo, explicaré en qué consiste el testamento de los señores. Sí, sí. Adelante, por favor. Es muy sencillo. Básicamente, la heredera universal es su hija, Luz María Terán Valdés. Pero siendo ella menor de edad, usted quedará como la albacea de la herencia. Tenga por seguro que voy a ser lo mejor para mi sobrina. Espero que sea así. De todas formas, hay ciertas cláusulas que se deben de respetar, como la cantidad de dinero que se puede disponer cada mes. No se preocupe, licenciado. Lo único que debe importar es que mi sobrina ya no va a estar en manos de una sirvienta. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¡Un groso depravado que no le da vergüenza estar espiando a una niña! ¿Qué le pasa, vieja loca? ¿Por qué me jala? ¿Qué pasa? Nada, que esta vieja llegue y me jala así nada más No, 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 Ciara Usted estaba zigoneando a la niña Luz María Yo no estaba haciendo nada Lo único que quería era cerrar bien la puerta Eso es todo Mire, le voy a dar un par de cachetadas Para que se acuerde de lo que le estoy diciendo Ya, ya basta Ya estoy harta de usted y de sus impertinencias Así que se larga de esta casa No, no, tía, por favor Ni una palabra más Se va a largar y no quiero volverla a ver por aquí Es que soy una tonta porque reaccioné como lo hice Pero es que de verdad no pude contenerme Al ver cómo ese pervertido estaba espiando a mi niña Yo hubiera reaccionado igual Y en serio que hay mujeres tontas En lugar de creerte a ti Esa señora se puso del lado de esa basura Es que de seguro lo hizo para deshacerse de mí Pero que ni crea que yo voy a dejar solo a mi niña Porque yo voy a encontrar la manera De estar cerca de Luz María, sea como sea Ya, 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 ya Reading